¡Suscríbete al canal! ¡Pitón en el arco! ¡Gol! Fuerte, arriba. Bien pateado por Mauro Pitón que pone adelante la primera ventaja para Central Córdoba. Bocando con Alejo Antilev. Chimino. Vuelve para Navas. Bien Antilev. El pase que va muy bueno para Krofsky. Buena para Pitón, le pegó para arriba. ¡Gol! El centro de Marchi. Atención, ahí está el Pitón. ¡Gol! Apareció Mauro. Apareció Pitón para decretar el primero. ¡Gol! 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 ¡Pitón! ¡Gol! La importancia de Pitón. La tiene Gamba. Lindo cambio de frente de Gamba para Pitón. ¡El Pulga! Para Díaz, habilitado. Adentro Krofsky. Díaz para Pitón. Centro, segundo palo. Krofsky. ¡Gol! 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 Hazlo Lindo vienen! Igual, otra vez en ninguno de los partidos de la Copa pudo marcar goles en los primeros 30 minutos. Levantó Pitón. Se desprendió Gamba. Vale... ¡Lucaausss! Ojo porque ataca mucho del Arce Viene Nava, soltó para Pitón Pitón por arriba Damián Pérez, mete el centro El cabezazo de Prediger La busca Pitón La va a correr a Pablaza Viene Pablaza, tiró Pumbo Pumbo la metió para Pitón Muy bien, que bien Pitón la sacó Porque estaba muy solo allí El River Va el balón para Luis Leal Queda la pelota en los pies De Mauro Pitón Que se saca la marca de Vanega de encima Y avanzó y progresó y persistió Allí viene la salida de Vazc de Valdés Lo sacaba Sebastián La lucha de Pitón Allí la gana Mauro Viene Pitón Abre la cancha para Ferioli Desborda por el... Ya la deja con Sebastián Priguito Jugando con Menos Y la ha perdido con Pitón Robó Pitón Tiene el quinto Tiró Tapó el arquero Mariano A ver aquí Sale Pitón La tiene Mauro Y todo jugó bien también Partidazo de Pitón ¡Suscríbete al canal! Cardoso, hasta ahí llegó, gran cierre, gran kit ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, marca Mauro Mauro ha jugado un buen partido, ¿eh? Sí, señor ¡Gracias por ver! De frente Pitón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Poner Pitón, se quiere poner en juego el Ferroviario Centro de Pitón en segundo, para golpe de cabeza de Pereira, rebote para Gamba ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!